Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y les doy medio una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Todo, todo, nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y sin miedo que abro puertas, voy tirando Pienso que no me doy cuenta y les doy medio una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá